Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. La geología con fundamento en la Palabra de Dios La idea de que la Tierra tiene millones de años es en realidad una idea moderna. Durante casi toda la historia de la iglesia, se comenzaba con la Palabra de Dios y se creía en la historia del Génesis. Los primeros geólogos creían que las capas de roca y los fósiles eran el resultado del diluvio de Noé de hace unos cuantos miles de años. Con el tiempo, muchos científicos abandonaron la visión bíblica porque rechazaban las ideas de la Biblia. Esto no era porque la geología mostrara que la Biblia estuviese equivocada, era porque de antemano habían decidido no creer en la Biblia antes que vieron las rocas. Estas filosofías entraron en lo que se llama catastrofismo y luego en el siglo XIX se cambiaron al uniformitarianismo. Y en esta filosofía no se encaja con el diluvio de la Biblia. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengénesis.org Respuestasengénesis.org